Para colocar los símbolos de flecha en Word, hacemos clic acá en insertar y por acá en ecuación. Y por acá podemos encontrar algunas flechas, pero para ubicar más flechas, hacemos clic acá en esta flechita que está para abajo y buscamos por acá, flechas. Y por aquí vamos a encontrar todo tipo de flechas, por ejemplo, la flecha que va para ese lado, flecha por ejemplo de otro diseño. A ver más, a ver, flechas que van para ambos lados, etc. La flecha que necesites de acá lo puedes obtener. Listo, y acá no te olvides que también puedes utilizar estas otras opciones para hacer fracciones, raíces cuadradas, etc. ¿De acuerdo? Listo, acá también hay llaves. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.